¿Por qué preguntas si conoces mi respuesta? Fuera caretas o pretendes que te mientan La dignidad y la fe no se remiendan Vuelve a sus brazos, yo te borro de mi agenda El interés tiene pies convencieros Nada perdiste, siempre he sido barrandero Pero no miento, ni me alquilo, ni me vendo Yo ni te odio, ni te extraño, ni te quiero ¿Qué tal se siente que te digan no te quiero? O que te humillen y te cambien por dinero Para mi bien, nunca fui convenciero Yo ni te odio, ni te extraño, ni te quiero De aquí pa'l real, tendrás que llorar de noche Para que el dueño de tus besos no se entere Cuídate mucho de no pronunciar mi nombre Tú mientes bien, anda y dile que lo quieres ¿Qué tal se siente que te digan no te quiero? O que te humillen y te cambien por dinero Para mi bien, nunca fui convenciero Busco otro barco, tú que nadas en dinero Busco otro barco, tú que nadas en dinero Busco otro barco, tú que tan lo que ves Puede mucho, tú que beso, cuando te comprende